Bien, a ver los aplausos fuertes por favor para Versace, el grupo Versace que nos hace la cordial invitación para nosotros, un inmenso placer, de verdad, gracias muchachos y los éxitos de parte de la familia de Siete Latinos para ustedes y eso bueno, es para todos ustedes, dice así, venga Un, dos, tres, igual Y eso va Para todos ustedes, con el grupo Versace Estás como mango, como maquito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como maquito chupao Que buen cuenzo tienes, que importa que estés velado Así le digo, siempre a mi novia, cada que estamos, acurrucao Pareces mango, bien madurito, pero maquito chupao Estás como mango, como maquito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como maquito chupao Que buen cuenzo tienes, que importa que estés velado Venga Venga Estás como mango, como maquito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como maquito chupao Que buen cuenzo tienes, que importa que estés velado Oye pero mira, esto es el mango Chupao A la carga Versace Oye pero mira Versace Siempre que salgo del tamaco Yo un poco me desplazo, seguro se me armó Porque será, no sé qué pasó Vení de cenar, ahora pasó, me corrió Me dice Ay pero que viejo cochino, mal en mí me ha tenido Dios mío me tocó Me voy a ir, me voy a dejar, me voy a hablar ahora mismo a mi mamá Y con los siete Latins Seguir discutiendo Y lo que no quiero es tanto pelear Y lo que no quiero es seguir discutiendo Por eso ahora mismo le mando a volar Que se vaya, que se vaya Fuera de mí Que se vaya no la quiero Ya ver aquí Que se vaya, que se vaya Fuera de mí Que se vaya no la quiero Ay ya ver aquí Oye pero mira chiquita Ya que se vaya Chuchuy Que se vaya, que se vaya Fuera de mí Que se vaya no la quiero Ay ya ver aquí Que se vaya, que se vaya Fuera de mí Que se vaya no la quiero Ay ya ver aquí Oye porque ellos son la sección de metal Oye A ver maestro Leo Martínez Hechicera Hechicera Dame tu amor que me desespera Hechicera Siempre un clase en mi corazón No dejes que muera Hechicera Ay tu amor Narte mis adentros Como una ojera Ven y apaga el fuego que corre Hay por mis penas Hechicera 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 Pudo ser esa manera Con que mueves tus caderas Esa forma de mirarme Que lograron embrujarme Hechicera Pudo ser esa manera Con que mueves tus caderas Esa forma de mirarme Que lograron embrujarme Ya está Ya Y es que tú me tienes embrujado Hechicera 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 Dame tu amor que me desespera Hechicera Siempre un clase en mi corazón No dejes que muera Hechicera Ay tu amor Narte mis adentros Como una ojera Ven y apaga el fuego Que corre Hay por mis penas Hechicera 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 Pudo ser esa manera Con que mueves tus caderas Esa forma de mirarme Que lograron embrujarme Hechicera Hechicera Pudo ser esa manera Con que mueves tus caderas Esa forma de mirarme Que lograron embrujarme Hechicera Hechicera Pudo ser esa manera Con que mueves tus caderas O esa forma de mirarme Que lograron embrujarme Hechicera 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 Pero mira como baila, me está volviendo loco Con ese movimiento, cuando ella mueve el cuerpo Ay, mira como baila, me está volviendo loco Con ese movimiento, cuando ella mueve el cuerpo Ay, pero mira como baila, me está volviendo loco Con ese movimiento, cuando ella mueve el cuerpo Oye, chao, y ahí te veo Tú se acabó Y los aplausos es para el Grupo Versailles